Con guitarra y viento sur, tu mirada se intuna y en los ojos luz de nuda. Sur, me tientan, me embrujan, me atrapan. Sur, me llaman, me incitan, me matan. Sur, me inspira, me llena de vida. Sur, es el sur. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Salud al Día, un programa divulgativo y de servicio público que también pueden seguir por satélite o a través de nuestra página web canalsur.es. Estas son hoy nuestras principales propuestas. En Salud al Día sabremos cómo los hábitos de vida influyen en nuestros genes y descubriremos un trabajo científico de la Universidad de Granada para intentar prevenir el cáncer a través de alimentos saludables. También desvelaremos en la provincia de Huelva que los andaluces tenemos los mismos niveles de vitamina D que en el norte de Europa. Contaremos en el plató de Salud al Día con la experiencia de los mejores especialistas médicos. Reforzaremos nuestras defensas en el Parque Natural de los Alcornocales. Pues nos vamos a ir al Laboratorio de Riesgo Cardiovascular del Hospital Universitario Virgen Macarena para saber qué es la epigenética. Contamos para ello con la experiencia de la doctora Teresa Arroba, especialista en bioquímica. Es su turno, doctora. Hola, Roberto. Estamos aquí en el Laboratorio del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y me gustaría contarte la influencia de los hábitos de vida saludables en nuestra genética. La actividad física tiene un papel muy importante en nuestro material genético. Existen unas partículas pequeñitas que se denominan grupos metilos que son tóxicos cuando se unen al ADN. Entonces la actividad física lo que hace es evitar que se unan estos grupos metilos. Las células musculares, al activarse por la actividad física, van a dar lugar a que enfermedades cardiovasculares se reduzcan con un programa de ejercicio físico. Se ha demostrado que pacientes que durante cuatro meses hacen una actividad de moderada a alta, incluidos sprint, disminuyen el riesgo cardiovascular y disminuyen la unión de estos grupos metilos tóxicos para el ADN. La alimentación tiene un valor muy importante sobre nuestro material genético porque, como todos sabemos, somos lo que comemos. Entonces, tanto el exceso como el defecto va a influir en nuestra genética. Por ejemplo, si tomamos unos alimentos ricos en vitaminas o en folatos, como son las legumbres, estas vitaminas van a impedir que los grupos metilos que dañan el ADN, estas partículas que son dañinas, se unan. Y, por ejemplo, un exceso de alcohol va a fomentar que estas partículas se unan al ADN y lo dañen. Todos estos factores son los que van a influir en nuestro material genético y constituyen lo que se denomina la epigenética. Así que nada, espero que hayáis aprendido cómo influyen los hábitos de vida saludables en nuestra genética. Ciencia, cocina, divulgación y concienciación son los cuatro pilares de un equipo de investigación de la Universidad de Granada que nos recuerda que, cumpliendo hábitos de vida saludables, podríamos llegar a prevenir en torno al 40% de los casos de cáncer. Salud al día ha sido testigo de su labor. En el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud nos adentramos en el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada y, más en concreto, en su animalario. En estas instalaciones de acceso restringido en las que no es habitual la presencia de cámaras de televisión como la nuestra, acompañamos a Carmen y a Saúl durante su labor de seguimiento de la evolución de tumores inducidos en ratones, animales de experimentación muy útiles en el proyecto de investigación sobre células madre cancerígenas que están desarrollando. Como podéis observar, estamos vestidos así porque es un centro de acceso muy restringido en el cual nosotros trabajamos con animales de experimentación porque es el último paso en la investigación después de trabajar con células y cultivos celulares para probar diferentes fármacos activos frente a diferentes tipos de cáncer. En particular, nosotros trabajamos frente a cáncer de páncreas, cáncer de mama, melanoma, cáncer de colon, entre otros, y también ensayamos nanovehículos. ¿Qué quiere decir nanovehículos? Son sistemas de nanopartículas en los cuales vehiculizamos fármacos, en este caso yo trabajo con nanopartículas de aceite de oliva, en el cual vehiculizamos fármacos disueltos en ese aceite para tratar diferentes tipos de cánceres. El Grupo de Investigación Terapias Avanzadas, Diferenciación, Regeneración y Cáncer es un equipo multidisciplinar integrado por un total de 15 investigadores procedentes del campo de la química, biología, bioquímica, farmacia, biomedicina e ingeniería biomédica, entre otros, que trabaja en dos vertientes, la diagnóstica con la búsqueda de marcadores en sangre que permiten la detección precoz del tumor y la eficacia del tratamiento antitumoral, y otra línea centrada en la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas dirigidas específicamente a las células madrecancerígenas. Uno de nuestros objetivos es trasladar nuestras investigaciones y nuestros fármacos a la vida real, es decir, a la clínica, para que nuestros clínicos y oncólogos puedan dar más y mejor vida. En concreto, nosotros trabajamos ahora en la identificación de nuevos biomarcadores llamados exosomas. Estos exosomas son vesículas que fluyen por diferentes fluidos corporales. En concreto, estamos trabajando en el mundo de la biopsia clínica con el objetivo de predecir de la manera más precoz el estadio y avance de una enfermedad. Nuestros protagonistas nos recuerdan que existen dos formas de luchar contra el cáncer, la prevención y la investigación, en la que juega un papel fundamental en los últimos años la bioimpresión en 3D. Casi podríamos decir que se trata de ciencia ficción hecha realidad. Aplicamos la bioimpresión para la generación de modelos tumorales con células madre de melanoma, en nuestro caso, para así poder hacer diferentes ensayos en el cual estudiamos la acción tanto de las células madre cancerígenas como la acción de diferentes fármacos anticancerígenos sobre las mismas. En las células madre está la clave y la respuesta a muchas preguntas. En ellas se encuentra el origen de la enfermedad. Las células madre cancerígenas son unas células que se encuentran dentro de los tumores en muy pequeña proporción. Fíjense, son aproximadamente de un 3 a un 5%, pero son muy importantes porque estas también se denominan células iniciadoras del tumor. Responsables también que viajen e introduzcan en la sangre y vayan a otro órgano distinto donde se originaron y producir metástasis. Y además son resistentes a la quimioterapia y resistentes a la radioterapia. Pero bueno, tenemos herramientas para luchar contra estas células madre cancerígenas como son la prevención a través de hábitos de vida saludables, como son el ejercicio físico y la alimentación fundamental. Y se ha demostrado científicamente que estas dos herramientas son capaces de prevenir la aparición del cáncer en un 30 o un 50%. Y otra, importantísima, la investigación. La investigación para detectar precozmente el cáncer, una vez que ha aparecido tener herramientas terapéuticas que vayan dirigidas frente a estas células madre cancerígenas. Por tanto, fundamentan los dos aspectos, prevención e investigación. Juan Antonio Marchal es el director de la Cátedra de Investigación en Células Madre Cancerígenas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y coautor, junto a Francisco Galisteo y Francisco Rueda, de este libro en el que cocina y ciencias se alían contra el cáncer. 98 chefs nacionales e internacionales de reconocido prestigio han colaborado con 95 recetas, recordándonos que la influencia de los alimentos en la salud propugnada ya en las antiguas Grecia y Roma sigue teniendo total vigencia hoy. Cocineras y cocineros de primer nivel como Carmen Ruscalleda, Joan Roca, Quique da Costa, Elena Arzac, el televisivo Pepe Rodríguez y varios chefs malagueños son algunas de las estrellas Michelin que firman estas páginas ilustradas a todo color que nos abren el apetito y nos hacen la boca agua. Este es un proyecto solidario para recaudar fondos a favor de la cátedra de los doctores Galera y Requena de investigación en células madre cancerígenas completamente altruista y todos los beneficios se dedican a la investigación científica de nuestro grupo para combatir el cáncer a través de las células madre cancerígenas. Con una magnífica presentación fotográfica y una maquetación también fantástica que tiene, bueno, pues no solo la información sino que estéticamente también tiene un gran interés. Hay que dejarlo bien claro, no existen alimentos milagro pero sí compuestos bioactivos que actúan sobre las células madre cancerígenas y justamente en busca de esos ingredientes saludables visitamos el mercado municipal de Abastos Merca 80 en el granadino barrio del Zaidín con las jóvenes investigadoras Belén y Gloria. Aquí nos deleitamos contemplando el rico colorido de las frutas y verduras procedentes de nuestras huertas, productos frescos de temporada, de proximidad o kilómetro cero. Me gusta mucho la fruta, la verdura primero porque para estar bien conmigo misma porque es buena para la salud y aparte yo tengo diabetes, tengo tiroides y tengo colesterol y entonces pues me gusta pues como es la judía verde como es la celga, como es la espinaca como es fresa y naranja, mandarina y prácticamente toda la fruta y toda la verdura a mí me gusta. Siempre me llaman la atención los colores y practico deporte y me encantan las frutas y las verduras y me guío siempre mucho por la gama de colores lo que más me gusta es la manzana gorda, la naranja, el plátano y verdura ya cualquier tipo de verdura y hortaliza, sobre todo tomate, pimiento y lechuga. Las tonalidades de esta amplia paleta de verdes, rojos, naranjas, amarillos y morados que nos ofrecen los vegetales revelan los compuestos bioactivos que aportan. Detrás de cada color hay todo un mundo de salud. Son alimentos esenciales en nuestra dieta mediterránea que no deben faltar nunca en nuestra cesta de la compra. Los diferentes colores llamativos de frutas y verduras son indicadores de la cantidad de compuestos bioactivos que están presentes en estos alimentos, los cuales tienen un efecto específico cada uno de ellos frente a cáncer y más concretamente frente a células madre cancerígenas. Por ejemplo, aquí tenemos el aceite de oliva en el grupo del color amarillo donde se ha demostrado científicamente que algunos compuestos fenólicos del aceite de oliva tienen beneficios frente a tumor de mama. En el grupo de los verdes, por ejemplo aquí, los aguacates, que se ha demostrado muchísimo beneficio en la prevención de cáncer de próstatam. También tenemos en el grupo de los rojos, estas fresas con un intenso rojo cuyos antioxidantes, como por ejemplo la antocianina, tienen muchísimas propiedades dentro de la ayuda a la prevención de cáncer de ovario. En el grupo de los blancos, por ejemplo, tenemos aquí los ajos, cuyos compuestos azufrados tienen muchas propiedades en la prevención de cáncer de próstata, de melanoma. El grupo de los naranjas, como por ejemplo, son las zanahorias, o incluso también las mandarinas, las naranjas, que tienen muchísimos betas carotenos, que es lo que le aporta este color naranja intenso, que son muy antioxidantes y no solamente tienen efectos, como todo el mundo ya sabe, antiinflamatorios y beneficiosos para ayudar al daño de estrés celular, sino también beneficios contra el cáncer, que es lo que nosotros nos dedicamos en el laboratorio. Del laboratorio al mercado y del mercado a la cocina, en la Escuela de Hostelería y Turismo de Granada, en el Instituto Hurtado de Mendoza, profesores y alumnos nos reciben con los delantales y los gorros puestos. Con estos estudiantes de primer curso y sus dos maestros, Juan y Susana, nos ponemos manos a la obra en la elaboración de un menú 100% saludable, cuyo primer plato extraído del libro solidario Cocina con ciencia contra el cáncer es pura leche de almendra. Tomen nota. Aquí tenemos el ajo blanco ya terminado. Fijaros qué textura tiene. ¿Hay algo más saludable que el aceite de oliva, un poco de miga de pan y la leche de almendra que hemos elaborado? Creo que no, ¿verdad? En esta Escuela de Hostelería, fundada en 1966, aprendemos que tan importante es la materia prima en sí como la técnica empleada en cocina. Con ambas conseguimos que el alimento se convierta en nuestra mejor medicina y la medicina sea el alimento, como ya predicaba Hipócrates, padre de la medicina moderna, en el siglo V a.C. En estos fogones se forman cada año una media de 150 futuros cocineros profesionales con esta máxima de salud muy presente en elaboraciones como la que estamos viendo. Ajo blanco con tartar de tomate y dátil, acompañado de sardinas marinadas. Ingredientes 100% andaluces. Más producto andaluz imposible. Vamos a ir montándolo, llenar un moldecito, el que tengan en casa. Pondríamos alrededor, fíjense, unas habitas peladas de aquí de Nuestra Vega. Esta sardinita marinada con nuestro aceite de oliva, dos, tres uvitas, ya a gusto de cada cual. Vamos a poner unas gotitas de aceite de oliva para decorar un hilito. Sería servir así, para no manchar. Por un ladito, a gusto de cada cual, tendríamos un poquito aquí, una ramita de cebollino, de cebolleta, a nuestro gusto. Yo, como soy muy andaluz, me voy a perdonar, pero unas gotitas más de aceite de oliva. La clase de cocina en equipo, con presencia y asesoramiento de nuestras dos investigadoras de la Universidad de Granada, se convierte en una verdadera terapia de cocina saludable, anti cáncer. La receta de origen andalusí que Juan nos presenta como segundo plato, es esta, bacalao confitado en aceite de oliva a baja temperatura, con espinacas. Vamos a emplatar. Lo vamos a servir en este plato. Simplemente sería ahora, tiramos y se queda la forma. ¿De acuerdo? Mirad qué bonito queda. Simplemente llevarnos el bacalao. Y este tema sería decorativo. Unos ajitos crujientes. Los piñones que van cayendo aquí, porque van con las espinacas. Y esto que tenemos aquí es una lactonesa. Es aceite, ajo de haber confitado el bacalao. Y haríamos así, tan simple como esto. ¿Qué nos faltaría? Simplemente un detalle decorativo, que sería este. Una hojita crujiente de espinacas. Esto es una receta extraída del libro de cocina de la cocina andalusí, que es un homenaje al aceite de oliva y a nuestras abuelas. Susana pone la guinda a este menú tan saludable con un postre muy especial. Rico también en antioxidantes. Con toque tropical, es un guiño a la tierra, a la costa de Granada. Un postre muy saludable, que se compone de un batido de frutas tropicales, naturales, con una quenefa de helado de yogur y frutas naturales. Y luego lo terminamos con pistachos, avellana, un poquito de almendra y un toquecito de menta, que le da frescor y le da colorido también. Los frutos secos, todos los que queramos incorporar, que nos gusten, van a ser muy agradecidos. Y ya está, que disfrutéis y os cuidéis. Tal y como hemos aprendido de nuestros investigadores y chefs, en el laboratorio, en el mercado y en la cocina, una adecuada alimentación es la base para una buena salud. Nos proporciona defensas contra la enfermedad y nos protege frente a algunos tipos de cáncer y otras patologías como las enfermedades cardiovasculares o la osteoporosis. Cuidar la dieta mejora el rendimiento intelectual y el estado físico, ayudándonos a mantener en forma cuerpo y mente. No existen los alimentos milagro, pero recuerden, la clave está en combinarlos con sabiduría. Ciencia y cocina son dos buenas aliadas contra el cáncer. Ahora mismo aprenderemos a preparar un plato lleno de sabor y de salud a orillas del océano Atlántico. También desvelaremos en la provincia de Huelva que los andaluces tenemos los mismos niveles de vitamina D que en el norte de Europa. Contaremos en el plato de Salud al Día con la experiencia de los mejores especialistas médicos. Y reforzaremos nuestras defensas en el Parque Natural de los Alcornocales. En el país del sol, España, y más concretamente aquí, en el sur de Europa, en Andalucía, no tenemos suficiente nivel de vitamina D, la única que conseguimos tras exponernos al sol y que es tan importante para nuestros huesos. Esta paradoja se puede explicar por carencias en nuestra dieta, las cremas de protección solar, y por otros factores que vamos a conocer en el siguiente reportaje. Luce el sol en la provincia de Huelva, sobre todo en Punta Umbría, en plena Costa de la Luz. Los integrantes del club de piragüismo de esta localidad donubense se preparan para comenzar una sesión de entrenamiento. Venga chicos, ya hemos terminado de calentar, nos hemos puesto la crema para protegernos, vamos a terminar de colocarnos los chalecos y vamos a ir al agua para hacer 10 minutos de calentamiento y 4 sedes de 100, ¿vale? Durante este calentamiento, estos deportistas están preparando sus músculos para los ejercicios específicos que van a realizar. De esta manera, previenen lesiones y emplean la técnica deportiva de la manera más saludable. Además, al mismo tiempo están fijando el calcio de sus huesos gracias a la influencia del sol. Sí, porque induce una reacción, quiere decir, tenemos unos precursores de la vitamina, digamos como si fuera un alimento sin cocinar, y luego hace falta transformarlo para que sea digerible, imaginemos la comparación. Pues la vitamina D, nosotros tenemos unos precursores que no son activos, y el sol induce la síntesis y la transformación en la forma activa de la vitamina D. La vitamina D que adquieren estos deportistas desempeña un importante papel en un correcto funcionamiento del sistema inmunológico, en la prevención de algunos tumores y de enfermedades cardiovasculares. Tanto en la Costa de la Luz, donde entrenan estos jóvenes, hasta en el resto de nuestra comunidad, disponemos de más de 3.000 horas de luz solar. Sin embargo, estudios recientes indican que tenemos menos niveles de vitamina D que en países de Europa Central o Escandinavia. Actualmente en la población existe un déficit real de vitamina D porque cada vez es más frecuente que las personas vayan de su casa al trabajo y del trabajo a casa, y que además lo hagan en medios de transporte, con lo cual se limita enormemente la exposición solar y con ello la síntesis de vitamina D. Conforme envejecemos, sí que disminuye la síntesis de vitamina D, de tal forma que una persona de 70 años, expuesto a la misma cantidad de luz solar que una persona de 20, sintetiza hasta un 25% menos de vitamina D. Otra de las causas por las que tenemos déficit de vitamina D es por el aumento de la esperanza de vida. Según los expertos, cuando envejecemos, sintetizamos un 25% menos de esta vitamina. La población anciana absorbe menos la vitamina D y aparte, por diversos estilos de vida y demás, tenemos más patologías crónicas en nuestro entorno, como la obesidad, hipertensión, enfermedades intestinales como el crón, colitis ulcerosa, que el 10% restante que no casta la piel y se toma a través de los alimentos, pues también hay una carencia por eso. O sea, porque la absorción a través del intestino se ve disminuida en estos pacientes con problemas intestinales, pluripatológicos, etc. Por eso, digamos, el déficit de la vitamina D podemos decir que es multifactorial, tanto por una menor exposición a las radiaciones del sol en su plenitud y a una menor absorción y por aparición de patologías crónicas. Según una investigación publicada en una revista especializada, casi el 64% de las mujeres españolas entre 45 y 68 años no alcanzan los niveles adecuados de vitamina D, una carencia relacionada con posibles trastornos en nuestro organismo. La falta de vitamina D está relacionada con la obesidad, la hipertensión y también con la osteoporosis, entre otras patologías. Para prevenir este déficit, los especialistas recomiendan una exposición diaria de al menos 15 minutos, un pequeño paseo, ya que el 90% de la vitamina D que necesitamos procede del sol. Ante cualquier exposición solar debemos proteger nuestra piel. Investigadores de la Universidad de Málaga han demostrado que los protectores solares son efectivos desde los 5 minutos posteriores de su aplicación en la piel. Se trata del tiempo suficiente para que la fórmula química se estabilice y la fotoprotección sea homogénea. ¿El uso de estos protectores solares pueden impedir la absorción de vitamina D? Los fotoprotectores solares son indiscutiblemente necesarios para evitar los efectos nocivos de la radiación solar, como pueden ser las quemaduras, el fotoenvejecimiento o la aparición de cáncer de piel. Bloquean parcialmente la radiación solar, no totalmente, con lo cual no impiden la síntesis de vitamina D. Hay zonas de la piel que las personas olvidan fotoproteger, como son el dorso de las manos, el cuero cabelludo o detrás de las orejas. Y además, no estamos habituados a renovar constantemente el fotoprotector solar a lo largo del día. Si vamos a viajar en coche, siempre debemos aplicarnos crema fotoprotectora. Según la Academia Española de Dermatología y Venerología, los rayos ultravioletas tipo A que no pueden absorber las ventanillas son nocivos para nuestra salud. Sin embargo, la exposición al sol a través de las ventanas ¿pueden ayudarnos a sintetizar la vitamina D que necesitamos para la salud de nuestros huesos? No, no es suficiente porque la mayoría de los coches tienen cristales laminados y esos cristales impiden la penetración en nuestra piel de los rayos ultravioletas B, que son los que se encargan de la vitamina D. O sea, que la exposición, digamos, dentro del coche no es suficiente para la síntesis de vitamina D ni mucho menos porque los cristales hacen que no lleguen esos rayos que necesitamos para producir vitamina D. Nuestra piel es la encargada de filtrar la vitamina D. Si sobrepasamos los niveles de exposición solar podemos provocar patologías severas o una situación que se puede prevenir fijándonos siempre en el estado de nuestros lunares y consultando con un especialista en dermatología. Tenemos que tener en cuenta el ABCDE de los lunares. En primer lugar ver si un lunar es o no asimétrico. En segundo lugar ver los bordes del lunar si son nítidos o no son nítidos. En tercer lugar comprobar los colores del lunar. Nosotros consideramos que un lunar con más de dos colores debería ser revisado. En cuarto lugar estamos hablando del diámetro. Si un lunar tiene más de 5 milímetros de diámetro es un lunar que también habría que revisar. Y en quinto lugar es la evolución es decir ver cómo a lo largo del tiempo estos cuatro factores anteriores van cambiando y van variando. Si el 90% de la vitamina D que necesitamos procede del sol el 10% restante se encuentra en la alimentación diaria. Nuestra dieta mediterránea tiene una variedad más que suficiente para proporcionarnos la adecuada protección de nuestros huesos entre otros beneficios. Cuando tenemos una carencia de vitamina D aparte de recomendar digamos la exposición al sol unos paseos diarios y demás pues recomendamos pescado con alto contenido en grasas. Eso es porque esta grasa animal cuando se metaboliza en hígado y en riñón digamos ayuda a crear el principio activo de la vitamina D. Al igual también en la misma razón se comparte con los derivados lácteos como queso yogures y zumos de naranja. Volvemos al entrenamiento de piragüismo del Club Deportivo Náutico de Punta Umbría la actividad física que realizan es una de las mejores herramientas de salud preventiva. Mediante este ejercicio fortalecen tanto el tren superior como el inferior y protegen su sistema cardiovascular gracias al esfuerzo constante que tiene que afrontar el corazón además disfrutando un entorno único de la provincia de Huelva. El valor que le da a las horas de sol que tenemos aquí en nuestra zona el agua salada es muy positivo y luego además nosotros además de tener esos chicos que te digo que entrenan para objetivos de competición tenemos muchos que lo hacen por placer el poder disfrutar de las marismas el poder disfrutar de las rías incluso salir hacia la zona del mar en la zona de cabeza alta desde este punto es ideal y como punto de salud pues te puedes imaginar. Esta actividad física también puede favorecer a personas con trastornos del espectro del autismo Antonio Javier lo padece tiene 15 años y los especialistas detectaron su patología hace 5 desde que entrena y compite con sus compañeros su calidad de vida ha mejorado nos encontramos ante una adecuada medida de inclusión y participación social. Es un niño que no demuestra la afectividad no demuestra que esto le ha venido al niño estupendamente ya participa más en las reuniones en casa se relaciona mucho más con nosotros el niño nunca reía nunca sonreía ahora está súper contento está feliz feliz mi hijo ha llegado a besarme en estos últimos meses que hacía bueno pues desde que nació anoche mismo hablando con el monitor me echa a llorar porque es que es un vuelco increíble el que ha dado mi hijo es algo impresionante yo no sé cómo describirlo ni sé cómo agradecerle al club lo que está haciendo con mis hijos ni al club a los compañeros a todos porque es impresionante no tengo palabras el bienestar que nos aporta el sol de forma moderada y su combinación con la actividad física nos influye positivamente por dentro y por fuera siempre que lo hagamos como nos indican los especialistas en dermatología por esta razón nuestro organismo puede aprovechar las miles de horas de luz que tenemos en Andalucía para tener mejor calidad de vida Pues ha llegado el momento de respirar profundamente y de manera saludable aquí en Salud al Día con la experiencia y los consejos de un magnífico profesional se trata del neumólogo Aurelio Arnedillo que es profesor de neumología en la Universidad de Cádiz Buenas tardes profesor Muy buenas Sabe que este es un programa divulgativo y de servicio público para intentar prevenir enfermedades cánceres de pulmón es un problema usted ha venido de un congreso magnífico y me gustaría que nos contara las conclusiones algunos aspectos interesantes en su especialidad que es la neumología Bueno hay conclusiones sacar de ese tipo de congresos son muchísimas date cuenta que en este congreso habitualmente hay unos más de 20.000 inscritos Caramba Probablemente este el congreso europeo es el más importante a nivel mundial de respiratorio entonces se tocan muchísimos temas hay muchísimos temas uno de ellos por ejemplo los nuevos tratamientos que están saliendo para la fibrosis pulmonar idiopática que es una enfermedad que hasta hace poco no tenía tratamiento eficaz es una enfermedad bueno que muchos decimos que es incluso peor que el cáncer porque inexorablemente el pulmón se va es como si se cicatrizara el pulmón hasta que te quedas sin capacidad pulmonar y el principal síntoma es la falta de aire llega un momento que estás sentado y estás ahogándote entonces hasta hace poco no teníamos ningún tratamiento eficaz están empezando a haber estudios y con nuevas moléculas que parece que sí están dando resultado en este tipo de enfermedades en el asma por ejemplo los tratamientos biológicos nuevos que van a salir al mercado de aquí a unos años varios en cáncer de pulmón también nuevos tratamientos para pacientes con cáncer de pulmón en fases avanzadas tratamientos de inmunoterapia biológicos también han sacado muchos pacientes con EPOC también hay algunas novedades terapéuticas en pacientes con EPOC yo digo Roberto es que esto es amplísimo en técnicas no invasivas también o semi invasivas también está habiendo mucho auge técnicas nuevas de detectar por ejemplo con broncoscopia que es meter un tubito por la nariz para ver los bronquios por dentro y por dentro con un ecógrafo que tiene en la punta de ese dispositivo pues atravesar la tráquea o los bronquios para coger muestras de ganglios eso va todo en una evolución constante van mejorando los equipos van mejorando los tratamientos y bueno se aprende muchísimo en ese tipo de congresos es fecha en nuestra tierra doctor de ferias romerías y me gustaría que alertáramos sobre algunos factores que pueden influir en su especialidad en la neumología nuestro aparato respiratorio el polvo influye en nuestra respiración bueno influye en todo el mundo pero sobre todo en aquellos pacientes que tienen una patología pulmonar los pacientes que tienen asma o que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC y sí puede influirles mucho la inhalación de polvo puede producir aumento de los síntomas incluso hasta crisis asmáticas puede producir también aerosoles tengo otra pregunta acerca de los aerosoles ¿influyen en nuestra respiración en nuestros alveolos pulmonares para traducir los sprays que se utilizan en casa? normalmente a una persona que no padezca de los bronquios no tiene por qué afectarle pero personas que tengan hiper reactividad bronquial que es una reacción exagerada de los bronquios que puede estar asociada a asma enfermedad pulmonar obstructiva crónica a bronquistasia a mucha patología pulmonar sí les puede afectar incluso hay pacientes que lo notan hasta con el aceite hirviendo de las freidoras con los perfumes con las pinturas con la gasolina con los aerosoles los ambientadores y demás lo notan muchísimo y de hecho es un síntoma que es relativamente frecuente en los asmáticos ¿le sirve como síntoma para identificar algún tipo de enfermo? a mí sí a mí en los pacientes que tienen asma o que tienen hiper reactividad bronquial uno de los desencadenantes de síntomas son este tipo de circunstancias al igual que ocurre por ejemplo con la humedad con los cambios bruscos de temperatura con los aires acondicionados muy fuertes todo esto son desencadenantes inespecíficos que llamamos nosotros de hiper reactividad en los bronquios entonces todo ese tipo de desencadenantes inespecíficos el ejercicio por ejemplo es otro el respirar muy rápido y aire frío también puede ser un desencadenante de síntomas en pacientes con asma por ejemplo eso nos ayuda a orientar el diagnóstico del paciente pues muchas gracias como siempre profesor por su presencia aquí en Salud al Día muchas gracias a vosotros que hacéis ver a la población todo este tipo de patologías y nos ayuda a nosotros a prevenir las enfermedades gracias profesor muchas gracias a vosotros le voy a recomendar que continúe con nosotros aquí en Salud al Día con uno de los reportajes habituales del programa ¿le parece? yo sé que le gusta encantado pues continuamos en Salud al Día con otras propuestas en la comarca de la Janda en el centro de la provincia de Cádiz se encuentra el Calá de los Gazules un pueblo que posee los rasgos de identidad de nuestra tierra casas blancas calles estrechas y empinadas el paisaje verde que lo rodea y la luz de Cádiz visitar esta localidad es hacerle un auténtico regalo a nuestros sentidos y por supuesto a nuestra salud la carne barcada es buenísima después aquí se comen los huevos frescos porque todo el mundo en el campo tiene su gallinita y se come estupendamente todo el campo de tierra y el agua que tenemos es buena buena agua espárrago tagarnina de hecho el plato típico de aquí que es el gazpacho se hace con espárrago con pan pan de pueblo el pan de aquí es buenísimo también ¿qué quiere que yo le diga? si yo he vivido aquí desde chica lo tenemos que llevar en categoría este municipio se encuentra en el corazón del parque natural de los Alcornocales que hoy nos recibe en todo su esplendor aquí hemos quedado con un grupo de alcalainos que nos van a enseñar cómo aprovechar cada rincón de este pulmón verde en forma de actividad física vamos a comenzar aquí el sendero del picacho recordar que estamos en un parque natural respetaremos los senderos al máximo así mismo más para adelante haremos una paredita para tomar algo de picar yo tengo bolsas de basura no tiréis nada al suelo estaré pendiente de ello ¿vale? hay que respetar y conservar los parques naturales que tenemos venga pues vamos el parque natural de los Alcornocales se extiende a lo largo de 170.000 hectáreas de terreno y está formado por la masa forestal de Alcornocales más extensa del mundo hacer senderismo en estos parajes significa beneficiar nuestra salud y haciendo este recorrido nos encontramos a otro alcalaino Paco viene casi todos los días a esta zona a por espárragos y tagarninas ahora estamos en la mejor época para la recogida de estos alimentos que han crecido bajo el sol del invierno vengo al campo cuatro o cinco seis veces a la semana depende cómo está el tiempo si hay o no hay y esa es la vida Paco siempre viene al campo acompañado de su inseparable perro golfo que lo ayuda en su búsqueda de espárragos silvestres y a su vez disfrutan juntos de este bello paisaje los espárragos son un alimento muy rico en vitaminas sobre todo A, B1, F y E destacan también por su aporte en minerales como el magnesio fósforo calcio y potasio y tiene una alta cantidad de antioxidantes Los espárragos silvestres al igual que los espárragos blancos o los espárragos verdes en general es un vegetal muy difundido en esta España nuestra que pertenece a la dieta mediterránea se recolecta principalmente en primavera aunque también podríamos recolectarlo en invierno si la lluvia y el sol lo favorecen si quieres adelgazar pues ponte a comer espárrago porque es un diurético excelente y es muy bueno a la hora de integrarlo en cualquier tipo de dieta se puede comer a la plancha se puede tomar en revueltos en tortillas hay muchas maneras de prepararlo y eso facilita que lo puedas integrar en una dieta meter un elemento natural que sea antioxidante nos va a favorecer que nuestro sistema nervioso funcione mucho mejor dejamos a Paco y Golfo con su tarea y avanzamos un poco más por los senderos de este parque natural nos encontramos a nuestros amigos sobre ruedas ya que han decidido hacer el último tramo de esta ruta en bicicleta después de recorrer casi 5 kilómetros llegan al final rodeados de vacas de retinto otra de las señas de identidad de esta zona aconsejo y os recomiendo que os animéis a hacer esta ruta en bicicleta dado que el final es muy agradable todo cuesta abajo te relaja las pistas son preciosas y mira que bonito paraje donde terminamos rodeado de vacas y terneritos que más se puede pedir y después de esta ruta entre centenarios alcornoques nos adentramos en las calles empinadas y blancas de este bello rincón gaditano sus vecinos nos recuerdan constantemente que este pueblo vio crecer a nuestro artista más internacional Alejandro Sanz Alcala y Noclaro estamos muy orgullosos de que él sea tan famoso y lleve Alcala siempre por delante en verdad cuando era chico corría por todas estas calles porque aquí tiene el restaurante su tío y él cantaba aquí con su guitarra y él es muy amigo de mis padres de mis padres de mis tíos se llevaba muy bien porque mi tío también cantaba con él cuando empezó a cantar Más de 25 millones de discos vendidos en todo el planeta 23 Grammys y 10 premios Ondas son cifras que acompañan a este andaluz universal pero para los vecinos de su querida Alcala de los Gazules es además el niño que tocaba la guitarra en el parque Félix Rodríguez de la Fuente soñando con ser algún día la gran estrella que hoy es en este mismo parque hemos quedado con gente que lo conoce muy bien como su primo Javier cuando empezó con su carrera musical si ya nosotros los más pequeños visualizábamos que bueno que el primo Alejandro ya era algo porque venía atraía mucha gente la gente se quería hacer fotos con él la gente quería autógrafos suyos y eso a nosotros nos impactaba y de ahora pues qué decir que es una persona entrañable encantadora y muy familiar Alejandro es amante de la buena comida todo un chef en formación y conoce bien la gastronomía de Alcalá de los Gazules su primo Javier nos habla además del excelente estado de forma del cantante que desde hace unos años se esmera especialmente en cuidar su alimentación y realizar ejercicio de forma regular se cuida mucho normalmente nosotros cuando estamos con él nos invita a hacer deporte con él y prácticamente ninguno de los primos somos capaces de aguantar el ritmo que lleva Alejandro cada vez que hace deporte con lo cual es una persona que ya digo que se cuida mucho y que ama mucho la naturaleza y que ama también todo lo que es natural le gustan mucho todos los productos de Alcalá de los Gazules el queso del Gazul las legumbres el gazpacho caliente todo eso lo lleva él por bandera y le gusta también mucho probarlo cuando viene por esta zona los vecinos de Alcalá de los Gazules recuerdan también anécdotas del artista que llegaba cada verano al pueblo de su madre acompañado de su inseparable guitarra la grandeza que tiene Alejandro es porque es muy humilde entonces es muy humilde y por eso es grande y él se ponía en la puerta de Bartolo se ponía a tocar la guitarra y a Bartolo no le hacía mucha gracia que se pusieran los dos allí a tocar la guitarra y después al cabo de los años Fabio iba a Bartolo a ver dónde estaba Bartolo para que viera el niño de la guitarra anda llegado nadie duda que Alejandro Sanz es profeta en su tierra hace unas semanas recibió el título de hijo predilecto de Cádiz y unas horas más tarde venía hasta este pueblo de la serranía caditana arropado por miles de fans a inaugurar una calle que ya lleva su nombre un homenaje de los vecinos de esta localidad en la que nuestro artista más querido pasó los veranos más felices de su infancia dice Alejandro Sanz que uno puede salir de Alcalá de los Gazules por el tiempo que haga falta pero que Alcalá nunca sale de uno su amor por Andalucía queda patente en cada uno de sus gestos algo que se traduce en multitud de reconocimientos en nuestra comunidad como su reciente nombramiento como hijo adoptivo de Sevilla la ciudad elegida para abrir su última gira de conciertos seguimos paseando por Alcalá de los Gazules y llegamos a uno de los lugares favoritos del artista el restaurante de su familia aquí nos encontramos con nuestro amigo Paco que ha recolectado un buen manojo de espárragos el afortunado receptor es Javier Pizarro otro de los primos del artista él cuando venía lo esperábamos bueno a mi primo Jesús y a él mi tía María mi tío Jesús y esperábamos todos los primos aquí a que ellos llegaran y aquello era como una cosa espectacular ¿no? y entonces pues nada a disfrutar y luego en el parque a tocar la guitarra los amigos bañarnos en el río irnos a los caños y disfrutar no podemos irnos de Alcalá de los Gazules sin probar su plato más típico y uno de los favoritos de Alejandro Sanz hoy vamos a preparar un plato típico de Alcalá como son los garbanzos con esta gasnina pondríamos los garbanzos en remojo la noche antes los pondríamos en su cacerola con su tagarnina el tocino el chorizo y su morcilla le pondríamos el ajado del pimentón con el ajo y una vez ya apartarlo pues se le agregaría una vez ya todos los ingredientes en la olla sobre hora hora y media pues lo probaríamos de sal y ya estaría terminado espero que os guste la garbanza de la comarca de la janda es un producto de grano grueso redondeado con la piel muy arrugada y fina y de color blanco lechoso como el resto de las legumbres proporciona multitud de beneficios a nuestra salud los beneficios de las legumbres para la salud son todos estamos hablando de un producto que se ha consumido tradicionalmente sobre todo en la zona donde nosotros vivimos pues era el alimento base con el pan y que aportaba un elemento fundamental que era proteína la proteína del cereal y de la leguminosa están desbalanceadas no tienen todos los aminoácidos esenciales pero se complementan muy bien y al complementarse muy bien el tomar cereales y leguminosas lo convierte en una proteína de elevada calidad de origen vegetal y marco eso del origen vegetal porque es apto prácticamente para cualquier dieta para cualquier filosofía de vida y además de eso bueno pues vamos a tener otros componentes como hidratos de carbono complejos que además al estar soportados por un contenido de fibra dietética bastante alto pues nos va a proporcionar un glúcido de absorción más lenta y por tanto que no tiene un índice glucémico tan elevado además de por su tamaño el garbanzo cultivado en la zona destaca por su excelente sabor y su mantecosidad hablamos con Pedro gerente de una empresa de legumbres en Alcalá de los Gazules que también valora las virtudes de su producto estrella está muy de moda hablar de superalimentos como la quinoa la chía y otros pero bueno yo creo que la legumbre en general es el superalimento de aquí de nuestra tierra tiene otra característica muy interesante hoy en día por la cantidad de intolerancias que hay que es que no contiene gluten por lo tanto existe otro sector de demandantes que pueden utilizar la garbanza con toda tranquilidad por no contener ningún tipo de gluten este alcalaino también tiene recuerdos imborrables de Alejandro Sanz en su época adolescente aunque era algo mayor de edad que yo pues coincidíamos en determinadas fiestas en los antiguos huateques en los que de vez en cuando recuerdo perfectamente que cuando ya había lanzado su primer disco de repente apareció y nos quedamos todos sorprendidos en una fiesta de amigos que teníamos y era una persona que bueno desde pequeño y desde que yo lo conozco pues venía a Alcalá con su guitarra a echar ratos agradables en su parque con su familia que me consta que la quiere mucho y le tiene mucho aprecio a sus primos y a sus tíos y bueno el orgullo de poder decir también que sé que consume nuestras legumbres que consume nuestras garbanzas porque además había personas muy cercanas a él que siempre ha recogido productos aquí en nuestra empresa para llevárselos y para compartirlos con él sé que su tío le hacía muy buenos platos de garbanzos y bueno para nosotros lógicamente Alejandro Sanz es un orgullo en todos los sentidos Nos despedimos de esta joya de la serranía de Cádiz con una apuesta a punto de nuestros sentidos el sabor de la gastronomía local la vista de sus paisajes el aroma del parque natural la frescura del agua de sus embalses y el oído embelezado con los hones de su hijo predilecto Alejandro Sanz y yo no tengo nada si me das vuelta los bolsillos niña yo no tengo nada pero te miro a los oídos yo no tengo nada con más consejos y calidad de vida volveremos a estar con ustedes mañana domingo a partir de las 3 y media de la tarde aquí en Salud al Día muchas gracias por su interés y su apoyo a este programa de divulgación y de servicio público que sería imposible sin la colaboración de los profesionales sanitarios de Andalucía les esperamos mañana cuídense ¿Qué es lo que se hace?